No me mires así No es fácil amar sin sufrir Poco te puedo dar Solo gotas de amor en un bar Cuánta pasión se nos escapa Con la ilusión Tanta verdad Que entre mis sueños Te puedo amar Nuestro amor es así Late por mí Dentro de ti Aunque lejos estés Siempre estaré Cuidándote Nuestras almas rocen Van unidas por la eternidad No preguntes por qué Solo Dios sabe cuánto te amé No fue un error No hay un culpable Solo tú y yo No hay un final Porque lo nuestro Siempre será Nuestro amor es así Late por mí Dentro de ti Aunque lejos estés Aunque lejos estés Siempre estaré Cuidándote 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 Alguén Que lejos estés, siempre estaré cuidándote Amén